hola cómo estás hoy estás en un día positivo feliz optimista alegre o por el contrario estás un poco pesimista la vida es una carga y realmente estás pasando por un muy mal momento hoy vamos a hablar sobre la importancia de mantener activos nuestros pensamientos positivos la ciencia viene demostrando a lo largo de los últimos años el valor del pensamiento positivo por cada pensamiento negativo que tenemos necesitamos entre 25 y 33 pensamientos positivos para al menos neutralizar ese impacto negativo así que imagínate la fortaleza y la potencia la virulencia destructiva que tiene cada pensamiento negativo que eliges tener dentro tuyo por supuesto que hay muchas circunstancias desafiantes en la vida y sé de lo que te estoy hablando pero también sé que hay una oportunidad maravillosa de conquistar una visión diferente de la vida una visión como si estuviésemos en este plano físico mientras estemos aquí conviviendo en el planeta tierra como si fuese una escuela con distintas lecciones con distintos aprendizajes y con distintas formas de encarar los problemas y los desafíos de la vida si me planto como un alumno sediento de aprender observador estudioso analítico de mi propio interior y de todo lo que sucede en mi entorno muy probablemente voy a tener una visión más asertiva más profunda y más dedicada sobre todo lo que está pasando a mi alrededor inclusive en los momentos de desafío en el cerebro hay una distinción muy importante de los hemisferios cerebrales y que se activa y no cuando estoy con pensamientos positivos o por el contrario cuando me estoy dejando llevar por la negatividad puedes indagar mucha de esta información en internet para que te quede mucho más claro lo que si hay algo contundente nosotros mismos somos como una batería como un generador de energía cada vez que nos cargamos las pilas con pensamientos positivos y no estoy hablando simplemente con tener una visión positiva de toda la vida estoy hablando de tener una visión alternativa donde lo positivo tiene lugar para entrar te ha pasado alguna vez que te juntaste con personas que están como en una espiral de negatividad permanente y realmente sales muy cansado físicamente sales agotado a veces pasa en el trabajo también o con los clientes o con las tareas cotidianas o con nuestros propios pensamientos negativos entonces la próxima vez que necesites elegir elige la oportunidad que siempre está disponible de ver el aprendizaje detrás de cada situación desafiante elegir la actitud positiva ante cada situación que se te vaya presentando sé que no es sencillo el desafío que te propongo pero sí que se puede lograr te lo prometo lo sé lo vengo ejercitando hace muchos años y realmente funciona quiere decir que los pensamientos positivos van a cobrar mayor potencia en tu vida para reforzar algo para lo que vinimos a este mundo es el designio de todos los seres humanos es la búsqueda y el encuentro y el abrazo con la felicidad ¡Gracias!